Música 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 Usa, Usa Eh, Spass Aquí no tengo ninguna Usa Música Música Ah, Vale Tu que eras. Vale Crafogas, vale, Empezamos Se me ha cerrado los juegos después de tantas semanas. Se me ha cerrado la práctica. 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 ¡Soy médico! ¡Déjame a ayudarte! Diga que te cure. ¡Soy médico! ¡Déjame a ayudarte! No tengo ningún problema. 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 El objetivo es la luz. Los notas están avanzando. Por donde estoy cubriendo. Mucho peligro no hay. ¡He visto a un soldado enemigo! No tengo ningún problema. Me tengo que poner una mira térmica o algo. Porque... Como sale la nieve está... ¡Vamos! Soy médico. ¿Puedo ayudarte? ¿Estás bien? Hay gente, hay gente. ¡Cuidado! Vale, lo veo. ¿Puedo ayudarte? Soy médico. Vale, me he llevado un tiro. Soy médico. ¿Puedo ayudarte? Ya, ya lo sé. Vale, veo, tiro. Tiraco. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Soy médico. ¡No, no, no, no! ¡Eso es médico! ¡Eso es médico! ¡Eso es médico! ¡Contra! ¡Ale! ¡Qué malos la gente! ¡Me han dejado un paquete de munición! ¡Ale! 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 ¡He avisado a un francotirador en el momento! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Mi madre! ¿Te has visto si viene gente por tu lado? Por detrás tuya ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Vale, lo veo. Sí, lo veo. Vale. No, sí, lo han matado ya. He visto su muerte. Sí. Ahí va. ¿Qué? Enfrente hay unos listos de nuestro equipo que ha montado un campamento de camperos. Sí. Vas ahí y dices, bienvenido al campamento para camperos. Entrenamos a camperos desde el siglo XIX. ¿Qué? ¿Te puedo hablar? Sí. Vale. Si. Vale. Si. Vale. Tranquilo. Ya está. Vale. He vuelto. Vamos a ver. He avistado a un soldado enemigo. Han puesto la mina. No tengo tiros. Cuidado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale. A ver si tengo tiros. Vale. Veo una cabeza. He detectado un enemigo con una metalla. No tengo tiros. No tengo tiros. He detectado un soldado enemigo. He detectado un enemigo con una necklanda que estábada. No tengo tiros. No tengo tiros. Seguirá. No tengo tiros. No tengo tiros. No tengo tiros. No tengo tiros. Cuidado. Veo a un soldado enemigo avistado 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 ¿Vale? Con una vez estuvo posible... ¿Que en este caso? ¿Que en este caso te ofrezco? ¡Hasta la próxima! ¡No se que está viviendo con mi km사! ¡Si! ¡Soy algo de sol! Gracias.